suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola somos culés qué tal estamos empezar este vídeo naturalmente hablando de joao félix escuchamos lo más destacado de su última entrevista que ha dado el mes pasado y lo vamos a entender todo muy importante vamos a por ello los partidos más importante contra equipos teóricamente mejores siempre la motivación es es más grande y bueno te quieres sobresalir te quieres demostrar quieres hacer las cosas bien y pues creo que ahí es son son donde aparecen los mejores jugadores y pues tenemos todos muy buenos jugadores y tenemos todos que aparecer ese partido hombre los partidos así por ejemplo con el atlético de madrid que has jugado mal no has estado hombre que esa sobreexcitación se te han notado en este tipo de partidos y reciente en el metropolitano que hiciste un auténtico partidazo todo el equipo si hicimos hicimos todo muy bien como he dicho esos partidos siempre la gente está motivada tiene una motivación extra y pues no no sólo yo pero pero todo estaban han estado muy bien y las cosas salieron perfecta a nivel personal de cómo vives cuando llegas a un club como el barça porque un club como el barça se multiplica todo por 70.000 de todos los medios que estamos cualquier cosa que digas se saca de contexto esto cómo lo has llevado yo hago bueno yo no quiero comparar clubes de que no venga ya no no queremos polémicas no polémicas da igual cualquier cosa que diga viene pero me estás cansado de esto por eso no ya me da igual completamente ya al inicio así que bueno estaba aprendiendo todo ahora ya yo comento por veces en tiktok y todo si están atentos comentó los los post que hacen y todo muy bien pero es de enviar ahí algunas puntitas con la gente pero bueno yo cuando estaba en portugal estaba en benfica también que hay en portugal se habla mucho más de benfica que de todos los clubes no y bueno ya venía preparado de ahí en el latín no se hablaba tanto porque acá tienes madrid barcelona y ya venía preparado de benfica que cualquier cosa que digamos se habla o se intenta quitar del contexto sabes y bueno aquí es un poco lo mismo que también es el equipo grande de españa y bueno ya te ya estaba ya estaba preparado de ahí ahora has hecho de benfica benfica un club muy parecido en barça a nivel de masía a nivel de formación y sale mucho muy buen futbolista antiguamente se decía que era de sporting la mejor academia porque bueno salió cristiano figo cuaresma muchos buenos jugadores que han hecho una carrera muy buena pero la verdad que últimamente están saliendo muchos y buenos de benfica como se puede ver por lo que hacen por las ventas que nacen que venden muy bien y bueno en barça también creo que del club de españa que es donde salen los mejores jugadores como podemos ver tenemos muchos en el equipo de la masía que a un joven nos ayuda mucho y están preparados para competir y si en este termo de comparación de la formación quizás de las dos mejores del mundo te sorprende esa mentalidad que tienen los cubas y los lamín con 17 16 18 años la verdad que sí porque el tiempo también va pasando y la gente va madurez siendo más rápido no hace cinco años atrás los chicos de 16 no pensaban como los que piensan hoy sabes todos están madurando muy rápido y bueno la verdad que sí que me sorprendió la min cuba sí principalmente que están jugando más que tiene una mentalidad muy buena y bueno después cabe a ellos también la gente y su entorno ayudarles a manejar todo eso porque yo hablo porque ya pensé al paseo ha pasado por muchas situaciones así cuando era cuando era joven principalmente con las críticas de todo porque principalmente con las críticas de todo porque cuando vas bien estás bien pero lo peor es cuando te critican y eso pero acá intento siempre ayudar también a todos los jóvenes porque como he hecho ha pasado también sé cómo son las clases y bueno si se siguen con los pies bien en el suelo van van a hacer carrera aquí en el barcelona hasta hasta el final a mí me sorprende mucho de pau de la posición porque al final un delantero puedes fallar te rajarán pero fallas no pero es que la defensa el día que llegará que tenga un mal día y que va a pasar y pasará pero es que tiene una mentalidad el cabrón increíble y que yo creo que incluso pues andreas o los jugadores un poco más experimentados deben decir madre mía es que tiene 17 años este tío y sale con esa tranquilidad con el balón y te filtra un pase increíble eso creo que depende de persona para persona porque hay gente con 30 años que cometió un error y se van abajo total y por ejemplo paul a mí cometen un error y siguen intentando y yo creo que es por esa línea que tienen que seguir y eso depende de la mentalidad y del comportamiento de cada uno llega un momento de la temporada donde hay nervios en barcelona que siempre hay pero que el míster decide dar como un paso al lado dice mira yo chicos final de temporada lo voy a dejar como lo vive personalmente yo hago ese momento bueno es un choque no 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 es fácil no no estábamos esperando y no era no es una cosa muy normal ahora sí que sea normal porque ya había habido más entrenadores que han hecho lo mismo pero nos pegó de sorpresa y bueno la buena racha que vamos teniendo la gente dice que es desde que sea desde que ha dicho que se iba afuera es final de temporada pero la verdad es que seguimos con las mismas ideas los mismos entrenos jugando de la misma manera las mismas posiciones pues es el fútbol las cosas no estaban saliendo antes metíamos goles y los iban un remate a 100 gol iban un remate a 100 gol es el fútbol por veces nos meten a cada tiro otras veces patean patean y no entra y pues es el fútbol y coincidió con cuando ha dicho que se iba con las cosas que están viendo bien sabes o sea no es por haber dicho que se iba que que hemos tenido ganas ahora no es el fútbol y por lo tanto han sido las circunstancias el equipo ha mejorado el equipo también ha recuperado algunos jugadores importantes que han estado lesionados y el equipo ha encontrado muy buenas sensaciones y así es el fútbol no es por por tema de que ha dicho que se que se iba pues yo como hemos notado en esta parte final de la entrevista joe félix se escucha al delantero portugués llevando claramente la contraria a xavi yo ha dicho textualmente que no hemos mejorado porque xavi ha dicho que se va sino más bien es por un tema táctico obviamente esto lo que dijo joe félix en la entrevista pues le ha costado el puesto del barça joe félix no va a continuar en el barcelona la próxima temporada y volverá al atlético de madrid y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora el barça echa joe félix y ata al fichaje del nuevo kilian mbappé una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que el barcelona ya tiene prácticamente tomada la decisión de echar a joe félix para cerrar el fichaje del nuevo kilian mbappé se trata de nada más y nada menos que de jugador revelación de la liga el delantero inglés conocido como el nuevo kilian mbappé que juega cedido del getafe de tan solo 22 años de edad la misma fuente afirma que el barcelona ya tiene las negociaciones muy avanzadas con el manchester united y para una cifra de 25 millones más 10 en variables por maison greenwood a mí sinceramente me parece una operación espectacular pagar tan solo 25 millones por un jugador que todavía puede ser un crack mundial como maison greenwood me parece una auténtica ganga estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos